Va, buenos días mis pequeños, ¿cómo están? Deseando que se encuentren muy bien, iniciando una semana llena de bendiciones para ustedes y para mis papitos también, buenas vibras para todos ustedes. A ver mis corazones, y esta vez vamos a seguir haciendo comunicación integral, ¿ya? Acuérdense que los cartelitos y las consonantes que estamos avanzando no es para olvidarse, tengo que practicar todos los días. Si yo practico todos los días lo que mi genie está haciendo en la pizarra, está trabajando las consonantes, entonces yo no me voy a olvidar. Pero si no practico, de hecho que me voy a olvidar, ¿no? Hay veces la mamá no puede, no tiene tiempo, papito tampoco, entonces ustedes solitos cogen su cuaderno y se pueden poner a practicar y así no me olvido y así voy a empezar a leer, ¿no? Si no practico, no puedo leer, ¿no es cierto? Si practico, sí leo. Ya, entonces vamos a empezar con el cartelito, ¿ya? A ver, empezamos. Vocal A, E, I, O, U. ¿Qué dirá acá? Facilito. Mamá, Memó, Memó, Mu. Acá, ¿qué dirán? Sa, se, sí, so, su. Acá, la, le, li, lo, lu. Acá, na, ne, ni, no, nu. Acá, va, be, bi, bo, bu. Acá, a ver, vamos a ver las invertidas. As, es, is, os, us Al, el, il, ol, ul An, en, in, on, un Y acá, ¿qué dirá? Trabadas Tra, tre, tri, tro, tru A ver de nuevo Tra, tre, tri, tro, tru Muy bien, entonces mi belleza es primera tarea Escribo palabras con B Voy a escribir diez palabras Ya voy a buscar, hay que buscar palabritas con B Yo he buscado algunas A ver, encontré uno B, cerro, B, cerro tiene B Sí, empieza con B, ¿no? B, B, B Empieza con B, B, cerro B, 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 también empieza con B Sí, tiene do B, do B, ¿no? Mira, B, B ¿No es cierto? Otro, a ver, hacemos otro Otra A ver Buscamos B, cerro, bebé Beso Beso Empieza con B Sí Beso Empieza con B, también Entonces ya encontré tres Beso Becerro Bebé Ahora vamos con B ¿Ya? Voy a buscar palabritas con B A ver B, B, B Bicarbonato Empieza con B Sí, Bicarbonato Empieza con B Tiene B A ver, otra palabrita Biología Biología También empieza con B También No es necesariamente que pueden estar al comienzo Puede estar también en el centro O al último también Pero tienen que encontrar la B A ver, encontramos otro Biblia Biblia También tiene B Y empieza con B Muy bien Palabras con B Palabras con B Diez Yo he puesto tres Ustedes ya lo completan ¿Ya? Y acá voy a ¿Qué dice? Encierra la T Y marca la T Muy bien Entonces por acá Voy a encerrar Acá hay T 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 ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar la T ¿Dónde hay T? Encierro ¿Y dónde hay T? Lo marco T T Encierro Y T Marco Entonces ya llevo Tres tareitas para hacerla Le toman foto Y luego me lo enseñan Que está totalmente facilito Para hacerlo Los amo Cuídense bastante